... Salud amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. Donde quiera que se encuentren, gracias por permitirnos estar allí con ustedes. Y si no me ven de pie con nuestra querida, contaminada y única en contraplano o en el mapa, es que tenemos un invitado. Y el invitado de hoy no es un lugar común, decir que es muy especial. El resumen curricular me llevaría a la mitad del programa, pero trataré de hacerle justicia. Nombre, Pompeyo José Torrealba Rivero, lugar de nacimiento, Barquisimeto, Estado Lara, 1946. Profesión, Coronel del Ejército Venezolano, productor agropecuario, historiador y escritor. Graduado en la Academia Militar de Venezuela el 5 de julio de 1969. Promoción General en Jefe José Gregorio Monagas. Servicio, 30 años ininterrumpidos hasta 1999. Su especialidad, artillería, comando y Estado Mayor. Tiene un currículum que si empiezo a leerlo se nos termina el programa, como les dije. Pero además hizo interesantísimos, diría yo, cursos de especialización, de posgrado. En Brasilia, o en Brasilia en general. En Río de Janeiro. En Río de Janeiro, ¿qué es? Escuela de Comando de Estado Mayor. Escuela de Comando de Estado Mayor. Acoto, que no fue una flauta de respeto a Río, porque las veces que he estado en Brasilia, todos los altos oficiales con los que hablé me dijeron, a mayor cosa de Brasilia es a ponche aérea para Río. Es decir, que todos los que están en Brasilia trabajando duro, quieren el fin de semana estar en Río, sí o sí. Bueno, bienvenido a Bordo. Y abriendo fuegos, ¿cómo está nuestro tema fronterizo? El desequivo, por ejemplo. Bueno, Walter. No, es un tema menor. Te agradezco la gentileza de haberme invitado a tu programa y te acompaño con mucho placer. Estábamos en un área militar muy importante y no podía dejarlo pasar. Así que aquí estamos. Bueno, el tema del desequivo es un tema que ya trasciende los ciento y tantos años, siglo y tanto. Por eso mi libro, cuando lo hice, lo llamé a un siglo al después. Permítamelo. Esto es... Hay que ver el peso de este libro. ¿Cuánto pesa? Tres kilos y medio. Tres kilos y medio. Y además tiene una impresión como se merece un tema de esta categoría y un autor de esta categoría. Háblenos de este libro, mi coronel. Bueno, ese libro lo empecé yo a tratar de hacer estando yo en Upata, en la Brigada de Selva. Porque hubo un general que al regresar yo de Brasil, me dio con un bate y me votó lo más lejos posible. Lo ando buscando para darle las gracias. Porque allí precisamente aprendí a estudiar el tema del desequivo, en virtud de que la primera vez que yo escuché hablar del tema del desequivo fue en Brasil, en el curso de Comando de Estado Mayor, cuando un oficial llamado Fernando Carneiro Barbosa, estando en una mesa redonda, cinco, un equipo de cinco, cuatro brasileros y mi persona, me dijo en buen portugués, ¡Oh, rapaz! ¿Por qué no tomamos conta del desequivo y lo dividimos por la mitad? ¿Qué tal? Me sugirió eso y yo no entendí la profundidad de la frase que él me dijo. Sí entendí que porque no tomábamos el desequivo y lo dividimos la mitad para Brasil y la mitad para mí. Pero no entendí la profundidad porque era la primera vez que yo escuchaba hablar del tema del desequivo. Y era una salida al Caribe para Brasil. ¡Claro! Pero te acuerdo que yo me gradué en el año 69 y en el año 70 hubo lo más nefasto que ha ocurrido en esta historia del tema del desequivo cuando Caldera-Calvani, la dupla de Caldera-Calvani, agarraron y firmaron el protocolo de Puerto España, el 18 de junio de 1970. Yo lo que tenía era un año de graduado. Y yo tenía un año aquí y me llamó la atención el terremoto, ¿no? Claro, y entonces resulta de que yo no sabía, nunca escuché hablar del tema del desequivo. Nunca vi un programa como este, nombrando el tema del desequivo. Nunca en mi escuela, en mis cursos, en mis cargos, en mis posiciones que ocupé bastantes aquí en Caracas, oí a alguien hablar del desequivo. Nunca me invitaron a una conferencia sobre el tema del desequivo. Y yo era mayor, antiguo. Y estando en Brasil, ese oficial me hace esa reflexión. Yo no entendí la profundidad del caso. El segundo elemento que yo tomo en consideración para yo haberme dedicado a este tema, y tengo treinta y tantos años ya en este tema, es desde el 19 de junio del año 1986, estando en Upata. Y allí el general José Vicente Carvajal Mezónis me pidió que lo representara en un acto que iba a haber en la Plaza Bolívar el 24 de junio, relacionada al tema del desequivo. Y me dijo, allí me está invitando un tal comité pro rescate de la Guayana desequiva, y resulta ser de que yo no voy a ir para ese compromiso. Torrealba para que me represente. Yo no sabía nada del desequivo. Era la tercera vez que escuchaba hablar del desequivo, porque la segunda fue el 21 de mayo de ese mismo año, 86, cuando se me presentó a mi oficina un señor llamado John Melville, un oriundo del territorio desequivo, y que fue el comandante de la tropa que se alzó en el Rupo Nune, el 2 de enero de 1969. Esos tres hechos configuran el que yo hoy en día tenga la posibilidad de presentar como en concreto un trabajo de esa magnitud, donde precisamente ahí está relacionado desde el descubrimiento 1492, donde nosotros descubrimos a los europeos. Y donde resulta ser en 1498 entra el tercer viaje de Cristóbal Colón, donde venían una cantidad de barcos, 18 barcos, y en uno de ellos venía don Juan de Esquivel, asistente de Diego Colón, hermano de Cristóbal Colón. Y él, precisamente, él es el que le da el nombre al Esequivo, porque ese río se llamó primero Río Dulce, después lo llamaron Río Hermano del Orinoco, y después lo bautizaron con el nombre de Río Esquivel. Y Río Esquivel, cuando tú traduces Esquivel en alemán, en francés, en holandés, en portugués, en italiano, vas a percatarte, ahí yo lo explico, el origen del nombre de Esequivo. Ya nosotros, teniendo casi 12 años, estabilizado la palabra Esequivo para ese territorio, pensamos de que toda la vida se llamó Esequivo. Y él se llamó territorio Esquivel. Eso es ampliamente novedoso, ¿no?, para los sensibles a un tema que nos debe importar a todos, sí o sí. Eso sería para explicarte la primera pregunta que yo me haría. La primera pregunta que yo me hago es, para yo poder entender el tema, ¿qué es el Esequivo? Y precisamente es un espacio geográfico aquí, entre Venezuela y Guyana, donde hay un espacio que se llama Esequivo, dentro del territorio de Guyana, de la República Cooperativa de Guyana, y hay el espacio que tiene 159.500 kilómetros cuadrados de nuestro territorio, que fue un desmembramiento del estado Delta Amacuro, que se llamaba el Cantón de Piacoa, en aquellos años, y del estado Bolívar, que era una provincia de Guyana. Entonces, los invasores, ellos no invadieron a un estado en particular, ellos invadieron un espacio geográfico que le pertenece, tanto al estado Delta Amacuro, como parte del estado Bolívar. El día que nosotros recuperemos ese espacio, tenemos que volvérselo a anexar a donde originalmente fue sacado de su contexto, como es el estado Delta Amacuro y el estado Bolívar. Perdón la interrupción y la digresión. Recuerdo que algún oficial hace mucho tiempo me dijo, teníamos unas lanchas de desembarco de fondo plano, y ese era el plan táctico dentro de una estrategia del general Marcos Pérez Jiménez de recuperar el esequivo. Y esas lanchas de desembarco de fondo plano eran precisamente para ser utilizadas allí. También habían unos aviones llamados Catalina, canadiense. Uno de ellos todavía permanece en la rampa de la Fuerza Aérea en Puerto Ordaz. Allí está todavía ese avión. Catalina son hidroaviones anfibios de ala alta bimotores. Sí, señor. Y bombarderos eventualmente. Se usaron en guerra incluso antisubmarina en la Segunda Guerra. Correcto. Y ese material lo tenía Marcos Pérez Jiménez en aquel entonces, pero realmente yo difiero de algunas cosas de Marcos Pérez Jiménez a pesar de que vi perfectamente una entrevista que le hizo el chivo Oscar Llanes. Sí, señor. Yo recuerdo. En Madrid. Sí, señor. Y resulta ser que cuando le preguntan a Marcos Pérez Jiménez sobre el tema, él dice, lo que me faltó fue un poco de tiempo porque yo tenía un plan de recuperar el territorio sequivo. Te voy a confesar para nuestros televidentes una discreción muy compleja sobre Marcos Pérez Jiménez. Para Marcos Pérez Jiménez yo lo condecoro y lo haciendo a general en jefe con el tema de los monjes por su tenacidad y su comportamiento. Pero aquí lo arresto con el tema del sequivo porque cometió uno de los errores más graves que se han cometido con el tema del sequivo que fue fundar un consulado dentro del territorio sequivo. Aquí tengo el documento, te lo puedo mostrar. Un consulado nuestro dentro del territorio sequivo. Es decir, reconoció soberanía. Claro. Es una estupidez, pero de plana mayor en aquel entonces. Y resulta ser de que toman a Pérez Jiménez el 23 de enero y se monta una junta de gobierno. Esa junta de gobierno tuvo la oportunidad de desmentir o contrariar esa posición del gobierno de Marcos Pérez Jiménez donde precisamente debieron de haber desconocido ese consulado e inmediatamente cerrar ese consulado. Pero pasó un año, hubo las elecciones en el año 58, gana Acción Democrática, se monta el 12 de marzo Rómulo Betancur y lo insólito. Resulta ser que Rómulo Betancur destituye al perejimenista que estaba de consul y nombra a un adecu. Va a llevarlo. Insólito, insólito. Es decir, cuando me preguntan por qué no hemos recuperado el territorio sequivo, yo lo confieso de una manera hasta media burda. Digo por estúpido. Porque hemos sido estúpidos y no entender de que cada vez que hacemos algo lo que hacemos es meter la pata. ¿Cómo es que vamos nosotros a montar un consulado dentro de un espacio geográfico que nos pertenece a Venezuela? Es prácticamente desconocer la naturaleza y la esencia de la reclamación. Sin embargo, bueno, a posteriori, entonces, Rómulo Betancur cambia, destituye y desmonta el consulado allí. Pero, como dijo aquel célebre presidente que tuvimos en llanero, Luis Herrera, tarde piaste, qué pajarito. Entonces, entre errores y aciertos, ya tenemos cientos y tantos años del despojo que nos hizo Inglaterra de un espacio geográfico que le pertenece a Venezuela por la historia, por la razón y por la justicia. ¿Cuál es la tesis de Inglaterra en esto? La tesis de Inglaterra está solaparse en la oportunidad del 26 de mayo de 1966 que le dieron la independencia a sus colonias. partiendo de la presión ejercida por Venezuela en aquellos años, del año 62, 1962, que se traduce en la decisión de 1966 cuando el 17 de febrero de 1966 se firma el Acuerdo de Ginebra. Que precisamente el Acuerdo de Ginebra es un instrumento legal jurídico a nivel internacional que nos permite seguir reclamando nuestro territorio por cuanto él invalida el laudo arbitral de París del 3 de octubre de 1899 que se produjo en forma irregular, donde allí un tribunal arbitrario, injusto e ilegal, formado por dos norteamericanos, formado por dos ingleses y por un ruso, Federico de Martí, que suponíamos que era el fiel de la balanza de ese tribunal de cinco personas. Y resulta ser que el individuo fue más traidor que todos por cuanto chantajeó tanto a los dos ingleses como a los dos norteamericanos y forzó la barra para él esgrimirse a nivel internacional como el mejor juez de un tribunal arbitral por cuanto logró que ese tribunal decidiera en una forma unánime el quitarle a Venezuela 159.500 kilómetros cuadrados que nos corresponden al oeste del río Ezequivo. Es lamentable ver el rosario de contradicciones que se van alineando a medida que se investiga cada vez más ese tema, ¿no? Todas esas contradicciones las explico yo en mi libro. Precisamente una de las cosas importantes que tiene ese libro es que es un libro para gente inteligente. Permítame decirle que la impresión, la forma en que han tratado el peso específico que tiene, me hace pensar que aquí hay estudio para varios años, ¿no? Porque independientemente de la buena presentación y el cariño con que está hecho, pocas veces he visto un libro con este peso y no estoy hablando del peso cultural, conceptual, sino el peso físico, además. Además de... Esto, ¿dónde se puede conseguir, mi colonel? Bueno, lo que estoy es buscando recursos para tratar lo posible de hacer una nueva edición. El mayor general Izquierdo Torres, que estoy trabajando con él en la Cancillería, está empeñado de buscar y unir esfuerzos del Estado venezolano a ver cómo hacemos una nueva edición. Porque si bien es cierto que hoy con la parte digital es importante, pero también es importante tener un documento de esa naturaleza y ese libro lo hice yo con mi propio peculio. Bueno, pues déjame decirle que es una edición que a mí me parece de lujo, ¿no? Bueno. No se escatimó calidad de papel tremenda. De lujo. Ese libro hoy en día vi en internet a alguien que tiene uno usado y lo está ofreciendo en 307 euros. ¿Qué tal? ¿No? Usado. Y dice, libro a un siglo después, usado. Porque yo las ediciones que hice vendía una y cuando iba a hacer la otra tenía que poner más dinero para hacer la segunda. Y cuando hacía la tercera hice cinco ediciones y precisamente el presidente de la República Actual, Nicolás Maduro, cuando el presidente Chávez me mandó a que lo asesorara en Cancillería, el día que me recibió, 6 de septiembre del 2006 en la Cancillería, inmediatamente me compró 500 libros y los mandó a todas las embajadas y consulados a nivel internacional, a nivel mundial, el libro a un siglo después. Y hoy en día, buscándolo en internet, me he conseguido la sorpresa que de las 10 bibliotecas más grandes del mundo, está en 5 bibliotecas de ellas. Entre ellas, la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, que tiene 29 millones de libros, la Biblioteca del Congreso. Y hay 762 libros con el tema del exequivo. Y el libro mío está de número 2. Ese libro está en número 2 en la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos. Aquí hay, en el cuerpo B, una serie de temas que a primera vista enganchan, ¿no? Porque aquí aparece desde Sir Walter Raleigh, el pirata gorsario que llegó a ser... El pirata gorsario burgués, aristócrata. Aristócrata. Amante de la reina de Inglaterra, el cual precisamente, la reina de Inglaterra lo consiguió con una infidencia con una doncella, lo puso preso en la Torre de Londres y cuando lo soltó, le dio una patente de corzo y él se vino y remontó en dos oportunidades el Orinoco. En las dos oportunidades quemó a lo que es hoy Ciudad Bolívar, ¿no? Entonces, que era Santo Tomé de Guayana. Dos veces. Dos oportunidades. La segunda le costó muy caro porque le mataron a su hijo, que andaba con él. Y Sir Walter Raleigh le hace una carta a la reina de Inglaterra en los términos siguientes. Mi amada amante, qué fácil le sería a usted apoderarse de las colonias españolas y las colonias portuguesas si usted se apodera de las bocas del Orinoco. Precisamente de ahí es donde proviene el que Inglaterra, a posteriori, tomando esa doctrina, así como la doctrina Monroe, que nos la quieren aplicar de 1823, nos la quieren aplicar ahora. El energúmeno de la Casa Blanca, como le llamo yo, quiere reincidir. De esa misma manera los ingleses retomaron aquella idea de Sir Walter Raleigh y precisamente a través de un explorador que ellos lo contrataron para que le hiciera los mapas, Robert Schomburg. Precisamente ese señor hizo unos hitos en la boca del Orinoco en la isla que se llama Corocora, cerca de donde está la estación de capitanes para abordar los barcos que pueden entrar por la barra del río Orinoco que van hacia Puerto Ordaz. ¿Y esto del plan España-Inglaterra, compra de venta de Trinidad? ¿Qué maniobra de acomodo de reinos es eso? Bueno, precisamente con la estrategia de Sir Walter Raleigh, de que le dio la idea al Ministerio de Fronteras para que se apoderara de esa boca, porque Walter Raleigh conoció el fenómeno hidráulico más importante en Sudamérica y en el mundo donde un curso de agua corre hacia dos fuentes, como es el brazo casiquiari, que el brazo casiquiari conecta y comunica la cuenca amazónica a través del río Negro, que el río Negro es afluente del río Amazona, y el Orinoco. Es decir, que sus aguas corren hacia los dos lados, hacia el Orinoco y hacia el Amazonas. Por lo tanto, él se percató de que había la posibilidad de llegarle a los portugueses por el costado trasero. De manera tal de que podían inclusive, subiendo y remontando el río Amazonas, llegar a Iquito y llegarle al virreinato del Perú. Entonces, esa visión estratégica se la dice Sir Walter Raleigh a la reina de Inglaterra, y es allí donde entonces, en 1802, Inglaterra compra a Trinidad y Tobago. Y después, en 1814, Inglaterra le compra a Holanda. Por eso te decía, de este documento que tengo aquí, que es precisamente un cuadro importantísimo. Importantísimo. Si usted quiere, yo lo tengo, y usted puede señalar con el puntero, si acaso. Con la... Ajá. A ver, aquí va a haber más luz y va a estar más cómodo, Cámara 1. Bueno, este cuadro, precisamente, lo elaboré con la idea de hacer una inversión de la carga con Guyana. Y aquí está la cadena titulativa del Ezequivo, por qué el Ezequivo es nuestro. Porque todavía tenemos muchos de nosotros, venezolanos, y al nivel del mundo, que no entienden de por qué el Ezequivo es nuestro. Entonces, es una de las respuestas que tenemos que dar. ¿Por qué el Ezequivo es de Venezuela? Y aquí están bien definidos todos los documentos que generan la tradición para que el Ezequivo sea de Venezuela. Pero aquí, paralelamente, en función de los años, le puse también la cadena titulativa de lo que es Guyana. ¿De dónde nace Guyana? Y Guyana nace de lo que era la colonia de la Guayana inglesa. ¿Pero la colonia de la Guayana inglesa nace de qué? La colonia de la Guayana inglesa nace de lo que Inglaterra en 1814 le compra a Holanda. Porque la que era vecina de la Capitanía General de Venezuela eran los holandeses. Y por eso es que Surinam viene de Holanda también. Entonces, la colonia de la Guayana holandesa, que era nuestra vecina, o era la vecina de la Capitanía General de Venezuela, antes de que fuéramos a Venezuela, resulta ser que era Holanda, era la dueña de eso. Y Holanda le vende, una vez que sale de una situación social y económica y política muy grande, cuando Napoleón Bonaparte invade tanto España y tumba al rey de España, y pone a José Bonaparte, Pepe Bonaparte lo pone de rey de España. Pero también entonces invade a Holanda y destituye a los reyes de Holanda, que era la casa de Oranje, y pone a Luis Bonaparte, del rey de Holanda. Y entonces, una vez muerto el perro, se acaba la sarna. Cuando Napoleón Bonaparte pierde Waterloo, y lo pone en preso y lo llevan a la isla de Santa Elena, y muere en 1821 por allá en Santa Elena, resulta ser que los ingleses, ingleses, aprovechando la debilidad política, social y económica, tanto de España como de Holanda, y siguiendo la estrategia de Sir Walter Rari, le compra a Trinidad y Tobago, le compra allí a los españoles, y le compra a Holanda lo que es hoy Guyana. Por eso, explicando la cadena titulativa, podemos saber perfectamente que el territorio guyanese, que me escuchan, personas que ven este canal, resulta ser que el territorio legal que tiene Guyana, son 20 mil millas cuadradas cuando ellos compran ese territorio a Holanda, y lo mandan a medir con un ingeniero de apellido Norie, inglés, y ese inglés le hace un mapa y le dice lo que ustedes le compraron a Holanda, y lo que Holanda les vendió a ustedes, son 20 mil millas cuadradas al este del río Ezequivo. Por lo tanto, no sé si pudiéramos verlo aquí en el mapa, como me dijiste que lo hiciera, ¿verdad? Cuando usted guste. Bueno, aquí tenemos el territorio Ezequivo, y este es el río Ezequivo. Lo que Inglaterra le compró a Holanda es del río Ezequivo hacia el este, 20 mil millas cuadradas, y 20 mil millas cuadradas era, y son 37 mil kilómetros cuadrados. Por lo tanto, aquí tenemos el río Ezequivo, que es lo que divide. ¿Y quién va a mover el río Ezequivo? Nadie, el río Ezequivo está allí. Entonces, al este del río Ezequivo tenemos a un país vecino, un país suramericano, a quien nosotros tenemos que darle la mano, ayudarlo en todo lo que podamos, pero para que se desarrolle en su espacio geográfico, que es 20 mil millas cuadradas, y no en el territorio Ezequivo, que es parte del Estado del Tabacuro y del Estado Bolívar, porque quienes nos invadieron, quienes nos usurparon ese territorio, no estaban invadiendo a un espacio definido. Este límite, este límite fue impuesto por el presidente del Tribunal Arbitral el 3 de octubre de 1899, y este límite fue arbitrario, tan arbitrario, que en la decisión arbitral no hay ningún justificativo, no tienen, no hay cómo explicar de dónde salió este límite. Ahora, la explicación única... ¿Y ese tribunal era? El tribunal arbitral fue el tribunal que decidió de quién era el territorio Ezequivo en función de la invasión que estaba haciendo Inglaterra a través de sus colonos y pasando gente para acá. Y eso se agravó, no solamente con el problema de la entrada estratégica a Sudamérica a través del Orinoco, que aquí lo podemos ver en el mapa a otra escala, ¿verdad? Lo podemos ver, esta es la entrada del Orinoco. Imagínense el recorrido que hace ese río, y en aquel entonces no teníamos aviones, no teníamos carros, no teníamos camiones, lo que teníamos era barco. ¿Y quién era el país que tenía más barcos en el mundo entero? Inglaterra. Inglaterra tenía la flota más extraordinaria del mundo, por eso se apoderaron de Kuwait, se apoderaron de allí en Guatemala, se apoderaron de Belice, se apoderaron de la Isla Malvinas, se apoderaron aquí, y se apoderaron de Gibraltar en España. Es decir, los ingleses le daban patente de corzo, le daban patente de corzo a sus navegantes, ¿y en qué consistía la patente de corzo? Tú puedes hacer lo que tú quieras, matar, conquistar, acabar, quemar, siempre y cuando le proporciones territorio a la corona inglesa. Y eso era el compromiso de los, hoy en día lo utilizamos, ese tipo cree que tiene una patente de corzo, es decir, le estamos diciendo en una forma similar de que él tiene permiso para todo. En aquel entonces, la única retribución que tenía la corona, quien daba ese tipo de autorización y el respaldo, era que tenían que proporcionarle territorio. Entonces, este río Orinoco, que se configura aquí y que va hasta el cerro delgado Chalbó, tiene un brazo que se llama brazo casiquiari, que conecta el Orinoco, las aguas del Orinoco las conecta con el río Negro, y el río Negro va y es afluente del río Amazonas. El río Amazonas conecta con el río Negro en Manao, Manao está en la costa norte del río Negro. La gente piensa que está sobre el río Amazonas, la costa del río Amazonas, no, está sobre el río Negro. Yo lo he navegado en dos oportunidades hasta el encuentro de las aguas, allí he estado dos veces en Manao. Y ese río, si tú lo remontas, vas al sur y vas hasta Iquito, hasta la frontera con el Perú, y si vas por aquí, vas hasta Belén de Pará de Manao. A Belén de Pará son cinco días navegando, cinco días, seis días para remontarlo, cinco días bajando. Yo afortunadamente hice curso de comando de Estado Mayor en Brasil y conocí todas esas áreas en forma personal. Entonces, cuando regreso a Venezuela, me lanzan allá y me dan un batazo y me mandan para la selva, cosa que hoy le agradezco al señor general que me mandó para allá, que era jefe personal, ¿verdad? Porque me dio la oportunidad de conocer y de haber estudiado todo lo que estudié y me dio la oportunidad de estar aquí con Walter explicándole a toda Venezuela y al mundo todo el problema de nuestro territorio esequivo. El esequivo es nuestro, no es de Guyana. El esequivo fue un despojo que nos hizo Inglaterra en haciagos días de nuestra historia patria. El esequivo es un espacio geográfico que tiene una serie de personas allí y que esa serie de personas nosotros tenemos que rescatar. El ciudadano presidente de la República en el 2017 ordenó de que cedularamos a todos los ciudadanos nacidos en el territorio esequivo convencidos de lo que yo vengo diciendo de hace 30 años. Si el esequivo es nuestro, los ciudadanos nacidos en el territorio esequivo son ciudadanos venezolanos por nacimiento. Indistintamente que hablen inglés de que sean negritos y de que les guste el pollo con curry, ¿verdad? Indistintamente de cualquier situación personal o familiar son ciudadanos venezolanos por nacimiento. Y tenemos que enseñarles eso a ellos para que precisamente ellos puedan incorporarse a la sociedad venezolana como ciudadanos venezolanos por nacimiento. Sin duda que les va a ir mejor que con la preocupación enorme de su majestad la reina por esos súbditos, ¿no? Sí, Guyana tiene un caso extraordinario, único en el mundo prácticamente. Cuando yo empecé a estudiar el tema del esequivo en el año 1986, lo primero que hice fue cuantificar la cantidad de personas o la cantidad de gentes posibles o probables o factibles que tuviera el territorio esequivo. Ese territorio esequivo. Cada puntico de esos es un cacerío, es un pueblito pequeño allí, ¿verdad? Y resulta ser de que fui cuantificando y cuantificando y cuantificando e hice un cálculo aproximado de que en este espacio geográfico hay unas 200.000 personas. Por eso en una oportunidad me presenté a Saime y solicité audiencia con el presidente, el director de Saime, que era la UNIDEX, y me presenté, mire, yo soy el coronel Pompeyo Torrealba y vengo a buscar 200.000 cédulas. Y la gente pensó, bueno, dijo, ¿y este hombre de dónde viene que viene a buscar 200.000 cédulas? Y me hicieron pasar para hablar con el director de Saime. Y cuando le hice la explicación, me nombró su asesor allí. Hoy en día está un amigo allí que está vizcaíno, a quien le mando un saludo cordial porque tengo pendiente una reunión con él para darle cumplimiento a la orden que nuestro presidente Nicolás Maduro Moro dio en el 2017 y que está pendiente por cumplirle y que es cedular a todas esas personas. Ya cedulamos a un grupo y el día 23 y 24 de marzo del 2017 hicimos un primer intento de cedulación. Lamentablemente no se ha terminado porque las cédulas esas no tienen un respaldo correcto como tiene que hacerse y ha habido algún inconveniente. Pero esa es una de las cosas que quiero precisamente coordinar con Saime de manera tal de darle cabal cumplimiento a la orden del presidente de la República, Nicolás Maduro, de que todos esos ciudadanos nacidos en el territorio sequivo sean cedulados, tengan su cédula de identidad porque a partir de allí es que yo le veo solución al problema del sequivo. La solución es social y económica. Apoyarlos, darles y que todas estas personas disfruten de todas las bondades de la revolución bolivariana y de todas las misiones que el venezolano común y corriente disfruta. Precisamente tenemos que volcar la atención a ese territorio para que nosotros podamos tener a futuro la devolución de ese espacio geográfico. Y no hacer lo que hizo Inglaterra, abandonar a Guyana, a la buena de Dios. Guyana tiene, aproximadamente, tenía, cuando yo empecé a estudiar el problema de la población, tenía 800 mil personas. Y de esas 800 mil personas yo le calculé de que tenían 200 mil personas el territorio sequivo. Porque las dos principales poblaciones que son Yorktown y Amsterdam, Nueva Amsterdam, son las dos principales poblaciones que prácticamente tienen un 60, 70% de la población de Guyana. Entonces, de este lado deben de haber unas 600 mil personas y de este lado yo suponía unas 200 mil para un total de 800 mil personas. y resulta de que hoy en día tú te metes en internet y buscas en internet cuál es la población de Guyana insólito, sorpresa. Hoy, después de 32 años, 33 años que tengo yo estudiando el tema del sequivo, hoy Guyana acusa tener una población menor. Está ocurriendo lo que ocurrió en los años de la Guerra Fría con el muro de Berlín. Estando yo en el muro de Berlín, viendo el muro de Berlín allí con un asistente que cargaba allí y le pregunté yo de cuánto era la población, que dónde estaban los niños. Dónde estaban porque duré cuatro o cinco días en Alemania y no veía niños por ningún lado. Me dijo, no, es que están en la escuela. Y en cinco días vi en Alemania, habiendo conocido siete ciudades, 14 niños contados uno por uno. Las mujeres no querían parir. Eso le está ocurriendo a Guyana, donde el guyanés no quiere ser guyanés. Y a la prueba me remito. ¿Cuánto es la población que tiene Guyana hoy? Menos de ochocientas mil personas acusan ello. ¿Y la corona se preocupa de salud, de educación gratuita y cosas así? No, en absoluto. Entonces Guyana tiene problemas sociales, tiene problemas económicos, tiene problemas religiosos, tiene tres partidos, el partido amerindio, el partido de los hindúes y el partido de los africanos. Entonces, tienen dividido, ¿no? Un 43, 45% de hindos guyaneses, que son los hindúes, de ahí es donde viene la palabra indios. Pero resulta ser que nosotros tenemos aborígenes. ¿Por qué tenemos aborígenes? Porque nuestros indios no son de la India. Ellos sí son de la India. Provenientes de la emigración que se produjo cuando le dieron la libertad a los negros. Porque los negros eran los esclavos y los esclavos eran los que tenían todas las plantaciones, ¿no? De plantaciones de arroz y de azúcar. Y resulta ser que trajeron los hindúes, pero los hindúes más débiles, un poco menos corpulentos que los africanos, tuvieron que traer mayor cantidad de hindúes que africanos. Por eso, la población africana, descendiente de los africanos, afroguyaneses, resulta ser que vienen en un 35, 37%. Y los otros son 47, 46%. Y los amerindios, indioamericanos, para diferenciarlo de los indios de la India, son un 15, un 16%. Y un 2% de una población muy flotante que son brasileros, que son chinos, que son ingleses, que son norteamericanos, pero es insignificante. Entonces, hay tres grandes grupos étnicos en Guyana y cada grupo étnico tiene la característica que tienen un partido político. Entonces, ahorita está el gobierno actual es afrodescendiente. Los hindúes son mayoría, pero los afrodescendientes pudieron ganar porque se aliaron con los aborígenes, que eran los indígenas propiamente del Ezequivo. Y hoy en día resulta ser que la pelea está entre esos dos grupos que se aliaron los aborígenes propios de Guyana más los africanos se aliaron para poderle ganar las elecciones a los indoguyaneses. Y la cosa es bien, gracias. Vamos. Bueno, no ha habido mucho énfasis por parte de la metrópoli de generar altos niveles de educación, salud y bienestar. Ellos tienen muchos problemas sociales. Es decir, lo que aquí hacemos por los inmigrantes ni pensar que se lo hacen allí, ¿no? Yo estuve en Yorktown en el año 2007 que me mandó Nicolás, 2008 y fuimos precisamente a hacer una visita a llevar un documento que por ahí lo tengo y fue motivado a darle respuesta a una problemática fronteriza o no fronteriza sino limítrofe que se había presentado en la isla de Anacoco. No fronteriza, limítrofe. Y resulta ser que me percaté de cuál era la situación en Yorktown que es la capital. Ahí las aguas están en canales todavía a tipo holandés pero con una condición que se parecía a cuando estuve en Venecia en verano donde aquello se bate todas las excretas. Hay que ponerse un palillo en la nariz, ¿no? Hay que ponerse un palito en la nariz. La romántica Venecia no es lo mismo verla en el cine que olerla in situ. En invierno se puede pasar pero en verano cuando las aguas bajan resulta ser que la cosa se complica un poco. Allí yo aprecié a pesar de que la población es bastante organizada tiene bastante control el gobierno tiene los gobiernos tienen bastante control es un país que precisamente necesita mucha ayuda y nosotros estamos en capacidad de ayudar a Guyana de manera tal de que allí la población no tiene muchas posibilidades de desarrollo motivado a la parte económica que es un país que se bandea allí con la bautiza la bautista el oro que sacan el de ese quivo el diamante y la deforestación la madera que sacan allí tuve la oportunidad de visitar la iglesia de madera más grande del mundo que la tienen ahí en Yorktown toda de madera toda la estructura de madera que tal como se siente eso bueno precisamente es muy grande de verdad no es bastante grande es bastante grande la catedral de Yorktown es bastante grande y es de pura madera yo les tomé algunas fotos yo estuve allí con con el viceministro de américa latina que fuimos a llevar un documento oficial una respuesta que ellos pensaban que nosotros lo que íbamos ahora pedir perdón de lo que había ocurrido y le dijimos todo el contexto de la solución a este problema tiene que estar en el marco del acuerdo de ginebra nosotros tenemos que mantener al país dentro del marco del acuerdo de ginebra que es el documento oficial a nivel internacional que debe de regir la discusión en esta reclamación que hace Venezuela de su territorio y su espacio geográfico ¿cómo quedó eso? aparte de bien sentado las reacciones siempre son de un elegante gesto diplomático pero no pasa de ahí bueno yo le doy la explicación que yo doy Walter es la siguiente hay un proverbio chino de hace cuatro mil y tantos años que lo leí en una oportunidad siendo teniente oficial de planta de la academia que dice en cuatro palabras una filosofía muy grande haz lo que haces los huyaneses están haciendo lo que tienen que hacer tratar de mantener como de ellos un espacio geográfico que heredaron en mala hora de la invasión inglesa del río Esequibo hacia el oeste y que es igual al ejemplo que yo pongo tú compraste un terreno compraste una finca compraste un pedazo de tierra y tiene mil metros y resulta ser que después tiene diez mil de dónde salieron los otros nueve mil diez mil metros los tienes documentados y los otros nueve mil fue que te los rodaste en la cerca rodaste en la cerca entonces ese rodado de la cerca el grave problema que tenemos es que nosotros tenemos dentro de nuestra reclamación estamos basándonos en el utiposidetis jury lo que poseía España debe de poseerlo Venezuela en virtud de que es lo que significó el utiposidetis jury pero Guyana también lo utiliza porque ellos dicen lo que tenía Inglaterra es lo que tenemos nosotros pero lo que tenía Inglaterra es lo que ellos le compraron legalmente a Holanda que fueron veinte mil millas cuadradas treinta y siete mil kilómetros cuadrados al este del río Esequibo y lo que nos robaron lo que nos usurparon de lo que nos despojaron que fueron ciento cincuenta y nueve mil quinientos kilómetros cuadrados porque se agravó esa estrategia de Sir Walter Rally de apoderarse de la boca del orinoco con la aparición del dorado con la aparición del oro en donde hay un informe de los ingleses que estaban aquí colados desde la época de la independencia acuérdate que el libertador tuvo el apoyo de Inglaterra hasta la batalla de Carabobo donde peleó el batallón bravo británico y murieron todos allí ferrear y toda esa gente todos esos oficiales pelearon la batalla de Carabobo y murieron en la batalla de Carabobo es decir por eso es que precisamente Venezuela tiene un especial cuidado desde el punto de vista diplomático y un especial cuidado desde el punto de vista protocolar con las comisiones inglesas en virtud de que la gratitud de Venezuela hacia los ingleses en función del apoyo que Inglaterra le dio para la independencia de Venezuela fue muy grande y derramaron sangre y derramaron sangre entonces los ingleses derramaron sangre por la independencia de Venezuela y eso precisamente es una de las situaciones que hoy en día se nos presenta con allí con el Esequibo donde precisamente ese espacio geográfico Inglaterra lo estaba ocupando y Bolívar en 1822 le hace un reclamo muy contundente a Inglaterra pidiéndole de que los colonos que se pasaron del río Esequibo hacia el oeste se salgan a sus antiguas posesiones o se sometan a las leyes de Venezuela sin embargo los ingleses no le pararon no le hicieron un caso hicieron un caso omiso a ese reclamo que hace el libertador que dentro de los reclamos desde 1822 es el primer reclamo que he conseguido en mi libro está y lo he publicado en varias oportunidades por allí porque de ahí en adelante empecé a buscar todos los reclamos que ha hecho Venezuela hasta el reclamo más contundente que lo hizo nuestro canciller Marco Falcón Briceño el 12 de noviembre de 1962 ante las Naciones Unidas en un discurso extraordinario yo lo copié textualmente el discurso y lo plasmé en mi libro porque es un documento extraordinario y ello fue lo que dio origen a que cuatro años a posterior en 1966 se firmara y lográramos sentar en una mesa de negociación a los ingleses y firmaran por primera vez un documento que les comprometía el hecho de que el exequivo es del territorio venezolano gran canciller Marco Falcón Briceño Marco Falcón Briceño entonces hizo una labor extraordinaria por eso precisamente nosotros tenemos que recoger todas las cosas buenas que han hecho todos los gobiernos que todos por muy malos gobiernos que hayan sido algo bueno han hecho y precisamente todas las cosas buenas también tienen que estar concatenadas con las cosas malas para tratar de corregir las cosas malas a objeto de minimizarlas ante la historia y minimizarlas ante la reclamación oficial que hace Venezuela de que Guyana le devuelva el territorio de 159.500 kilómetros cuadrados al oeste del río Esequibo a la República Bolivariana de Venezuela ¿es realista esa propuesta? es realista es más fácil como lo digo yo en varias oportunidades recuperar el territorio Esequibo es más fácil que la mandarina yo lo analicé desde el punto de vista jurídico lo analicé desde el punto de vista militar lo analicé desde el punto de vista político lo analicé desde el punto de vista social no hay salida jurídica porque precisamente el acuerdo de Ginebra a pesar de que nosotros tenemos la ventaja de que ello invalida en parte el laudo arbitral de París resulta ser que se ha convertido en un tornillo sin fin y ya tenemos una cantidad de años con el buen oficiante etcétera y eso es lo que precisamente Guyana reclama que tenemos mucho tiempo con el acuerdo de Ginebra y no se le ha visto el queso a la tostada ni para allá ni para acá el acuerdo de Ginebra es un documento como lo digo yo en mi libro es un documento extraordinario pero que no sirve para recuperar el territorio sirve para reclamar y precisamente parte de la estrategia que yo he venido volcando a lo largo de todas mis conferencias y a lo largo de todas mis exposiciones a lo largo de todas mis entrevistas es el hecho de que tenemos que pasar de la fase de la reclamación a la fase de la recuperación hemos hecho mucho por reclamar y tenemos cientos y tantos años reclamando ya vamos para 120 años reclamando pero que hemos hecho vamos a hacer un inventario de lo que hemos hecho en la recuperación y la recuperación yo la baso en lo principal porque lo principal es la gente el grave error que hemos cometido a lo largo de estos 120 años es que hemos pretendido recuperar el territorio y no nos hemos ocupado de la gente y esa gente es la base fundamental para que nosotros recuperemos ese espacio geográfico que nos pertenece usted hablaba del Berlín dividido del Berlín dividido que para los que lo hemos vivido es inolvidable los que estuvimos allí frente al muro en el mirador viendo la puerta de Brandenburg del otro lado y tuve la oportunidad porque andaba con pasaporte civil en virtud de que la cancillería de aquel entonces se retardó en darme el pasaporte oficial y me fui con el pasaporte civil y eso me permitió que me permitieran valga la redundancia montarme en un tour en un autobús e ir a la parte oriental entonces visité con aquella gigantesca antena de televisión impodente todo aquella medida de seguridad tuve la oportunidad de estar en el año 81 en Alemania en Berlín y pasar a Berlín oriental antes de que tumbaran el muro yo estuve de maniobras en esa década con el ejército y la fuerza aérea alemana por una por una coincidencia extraña aquí había un embajador alemán que había sido un veterano de guerra que no tenía ningún problema y nosotros tuvimos una misión alemana acá precisamente nuestros uniformes que contrariaron posteriormente a través de la doctrina norteamericana nos cambiaron varios de los uniformes alemanes de corte alemán y nos los pusieron una cristina y nos pusieron una gorrita norteamericana cuando cayó en la mala pues toda aquella después de la segunda guerra mundial pero cruzar por ejemplo el Charlie Checkpoint porque Brandeburgo estaba bloqueado y para ir a ver el museo Pergamón que estaba del otro lado yo fui invitado allí nos llevaban con el autobús de turistas yo estaba invitado bueno brevemente porque nos quedan unos minutos otra anécdota aquí había un embajador alemán que había sido veterano de la segunda guerra y le tocó el frente ruso terrible y me acuerdo que estábamos hablando de ese frente y habló de la oleada de tanques rusos que destruían 30 tanques y aparecían 60 y destruían 60 y aparecían 90 la división de ellos y entonces le digo bueno y me imagino que Hans Rudel con su Stukas en picada le solucionó este señor se queda así y como sabes tú de Hans Rudel y bueno yo pertenecía a la fuerza de Uruguay era un fanático de los temas fue muy breve mi permanencia pero fue fanático de los temas de aviación y los Stukas y Hans Rudel era imposible el hombre cambiaba las batallas con su poderío aéreo un caso insólito me dice nadie sabe de Hans Rudel espérate que se vayan todos y vamos a ver una buena botella de vino de Rhin y vamos a hablar de esto bueno así fue que terminé invitado a las maniobras en Alemania en plena guerra fría y entonces mi guía era un colega de la Deutsche Welle de la voz de Alemania vio mi currículum y yo digo yo quiero atender a este hombre y cuando subimos al tren para ir a la zona de las maniobras que eran más que realistas y que preocupaban a todo el mundo cuidado no pasarse los límites porque estaba todo el mundo con el dedo en el gatillo me dice dame 5 minutos va al baño y cuando vuelve vuelve con un informe de campaña y digo y esto digo bueno yo vi tu currículum vi que fuiste militar yo soy locutor y productor de la voz de Alemania pero soy militar y estoy en la reserva y quise ser yo quien te atendiera bueno vi cosas que nadie nunca hubiera podido ver un periodista estándar pero cuando lo dije quiero ir al museo Pergamón que está en Berlín Oriental le digo mira Walter si tú vas allá si tú vas allá cuando pongas un pie detrás de esta línea blanca no eres mi problema si a la hora exacta tú estás de vuelta yo no te conocí nunca y fui al Pergamón y vi cosas estupendas y de aquella magia del Berlín dividido inolvidable y además todo el mundo con el dedo en el gatillo una situación de tensión de guerra extraordinaria era el ombligo de la guerra fría eso bueno se nos terminó el tiempo con que cerramos nos queda cuánto señor dos minutos todo suyo bueno fíjate hoy recibí una llamada de un amigo pidiéndome que le diera mi whatsapp para mandarme un documento y era el acuerdo de Ginebra y bueno yo lo tengo pero mándamelo le agradezco al teniente con el Milano Zambrano quien precisamente me pidió que le diera mi whatsapp para mandarme el acuerdo de Ginebra de importancia bueno yo lo tengo pero mándamelo porque yo todo lo que pueda conseguir además de lo que ya tengo tengo documentos para hacer dos o tres libros más como ese bueno mostremos este para cerrar con su permiso el tiempo aquí es militar señor director un buen primer plano aquí si pueden conseguir esta edición de lujo independientemente de su altísimo contenido esto es un incunable casi hay que tenerlo en una colección para los amantes de los grandes libros que van a pasar de generación en generación haciendo un gran aporte a la patria yo le felicito por este esfuerzo es impecable no solo el contenido que está fuera de toda duda pero es impecable esta edición ¿cómo la logró? quisiera hacer una nueva edición pero el dinero no me alcanza y quisiera conseguir un patrocinante que me permita hacer una nueva edición siquiera unos mil libros más porque hay mucha gente que me ha pedido y tengo ese y otro de reserva porque ya se me acabaron se agotaron totalmente los libros y acá se juega la verdadera historia de la Guayana Esequiba también ahí está todo ahí está todo muchísimas gracias permiso para terminar este programa hay que respetar los rangos cuando vas a militar siempre es militar el sol de Venezuela nace en el río Esequibo eso es bueno no olvidarlo el sol de Venezuela nace en el río Esequibo porque ahí va mucha superficie de nuestro territorio no solo en el Esequibo en el río Esequibo es buena esa corrección y precisamente ese eslogan lo puse en de pie de página de todos los documentos elaborados en mi oficina en la cancillería en la unidad especial del Esequibo y esa unidad especial del Esequibo la creó el actual presidente de la república siendo canciller el día 6 de septiembre del 2006 en el momento que me fui para allá esta es una anécdota importante que precisamente la primera lección que le di al presidente Nicolás Maduro fue ese ese día 6 de septiembre del 2006 cuando él me dijo coronel el presidente me ordenó de que lo incorporara aquí a la cancillería yo lo voy a incorporar a la unidad especial de Guyana y le dije yo no voy para esa unidad especial de Guyana ¿y por qué coronel? porque la unidad especial de Guyana debe encargarse de Guyana yo lo que quiero es encargarme del Esequibo y yo vengo para acá a abrir caminos para la recuperación del territorio Esequibo ya yo no quiero seguir reclamando ya esa fase pasó el reclamo de nuestro coordinador insistente y me disculpo con él es que se nos fue el tiempo ha sido un gusto permiso para continuar el gusto es mío disponga usted de las cámaras señor director que se nos fue el tiempo